Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La siempre la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé ¿Qué será? Yo no sé ¿Qué será? Yo no sé 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 Yo no sé